¿Qué diferencia hay entre un mal jefe y uno bueno? Esta pregunta surgió cuando platicaba con Camil de mi primer empleo en Honduras. Mis experiencias no han sido las mejores, y seguramente tú también conoces historias de malos jefes, que gritan, mandan y no te permiten dar tus opiniones. Sin embargo, al lado de ellos hay jefes que brillan con su personalidad, y con su presencia motivan a todos los que le rodean. A este tipo de jefes se le llama líderes. ¿Cuál es la diferencia entre ser un jefe y ser un líder? Descúbrelo con estas cinco comparaciones. Primero, un jefe dice, vayan. Un líder dice, vamos. Un jefe quiere mostrar quién manda y quién está abajo en la jerarquía. Por lo tanto, trata a sus subordinados como un equipo bajo sus órdenes. Piensa que los demás están allí para escuchar lo que él quiere decir. En cambio, para un líder, todos son un equipo, incluido él. Pueden tener diferentes tareas, pero encaminadas a un mismo propósito. Nadie se queda detrás, y si pasa, los demás le dan la mano para que todos estén en el mismo nivel. Segundo, un jefe sube a la cima gracias a sus trabajadores. Un líder sube junto con ellos. Recuerdo una de mis jefas. Alardeaba de los logros obtenidos en el departamento. Celebraba en la cima cuando no había estado en todo el proceso. Un jefe dice, yo lo logré. Es el resultado de mi trabajo. Aunque todo el tiempo haya estado en la cima, observando cómo todos los demás se esforzaban para subir. Un líder está presente desde el inicio hasta la finalización de cada proyecto, apoyando, animando y trabajando. Cuando obtiene los resultados, dice, lo hemos logrado. Es el resultado de nuestro trabajo. Hace parte importante a todos, pues sabe que sin la ayuda de sus compañeros no hubiese sido posible. Tercero, un jefe despierta miedo, mientras que un líder despierta aprecio. Me apena decirlo, pero fue miedo lo que me inspiró por algún tiempo mi primera jefa. Muchas veces se basaba en la mentira para causar intimidación. ¿Te suenan estas frases? Lo quiero para ayer, si no, aténgase a las consecuencias. Mejor no falles, porque hay personas listas para tomar tu lugar. Esta es la motivación que usan los jefes para obtener resultados rápido. Un líder no necesita usar la intimidación, pues se gana el aprecio y el respeto de sus compañeros. Si propone un proyecto, los demás lo hacen con entusiasmo, porque no quieren fallarle. Entonces el jefe confía en su autoridad y miedo. Cuarto, el líder en la buena voluntad de sus compañeros. Cuarto, un jefe sabe cómo se hacen las cosas, mientras que un líder muestra cómo hacerlas. Es muy común encontrarse con jefes que no quieren transmitir todo el conocimiento por miedo a perder sus puestos. Otros quieren sentirse superiores a los demás, y para mantener su estatus de gurú, no quieren compartir lo que saben. Ellos necesitan sentir que son indispensables para llevar a cabo un proyecto. Y te lo digo por mi propia experiencia, porque también mi ex jefa tenía este problema. ¿Qué diferencia con los líderes? Ellos quieren compartir todo el conocimiento, porque quieren que todo el equipo crezca junto con ellos. Un líder evita sentirse indispensable, porque quiere que su equipo avance aun cuando él no esté presente. Entonces el jefe utiliza el conocimiento y las habilidades de los demás, mientras que el líder distribuye su conocimiento en todo el equipo. Quinto, un jefe culpa a los demás por las fallas y errores, mientras que un líder ayuda a repararlos. Un jefe actúa de pilato ante sus superiores, se lava las manos y culpa a los demás. Hace suya las victorias del grupo, pero en los errores cada uno asume la responsabilidad. En cambio, un líder toma la responsabilidad de todo su equipo, y esto incluye también sus fracasos. Busca soluciones antes de recurrir a sus superiores, y si toca ir a ellos, siempre toma la responsabilidad de los errores como propios. Y estas son las 5 diferencias entre ser un jefe y ser un líder. Pero hay mucho más para convertirse en un líder, y esto lo aprenderás con la historia de Marta, la jefa prepotente. Si aún no lo has visto, pasa por nuestro canal Aprendiz Desarrollo, aquí te dejo el enlace. Y gracias por todo el apoyo que recibimos de ustedes, en este y en el otro canal. Son la razón por la que seguimos con los nuevos videos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.